¿Qué implica ser pareja o estar casado o casada con una persona que se dedica a la política? A veces se nos olvidan los cónyuges y hoy voy a platicarles un poco qué implica ser pareja de un político. Quienes me conocen de hace tiempo saben que soy asesor en temas de comunicación y muchas veces he asesorado tanto a políticos, candidatos, como a líderes en diferentes industrias en los temas de comunicación frente a los medios. Ahí practicamos siempre de qué hacer, cómo hacer, cómo estructurar un discurso, cómo manejar su imagen, cómo comunicar mejor. Muchos asesores olvidan a las parejas, a los cónyuges, a los acompañantes en esta causa de vida que tienen muchos líderes. Ya les he dicho si son políticos o son líderes empresariales o líderes de asociaciones. Bueno, conlleva mucho esto. Se nos olvidan las parejas, se nos olvidan los cónyuges porque parece que simplemente lo único que tienen que hacer es acompañarlos y ya. En mi caso no, yo trabajo mucho también con las parejas porque es importante. Miren, el liderazgo trae un precio consigo y esto tiene que ser primero que nada que son analizados, escrutados todo el tiempo. Un líder está siempre en frente de los reflectores, en frente de las cámaras y en frente de la opinión pública, más si se trata de funcionarios públicos, candidatos o políticos. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque si cualquiera de nosotros, ustedes o yo, nos equivocamos, tenemos un exabrupto en público, nos enojamos, en fin, pues no pasa nada. Será un chismecillo por ahí. ¡Ay, mira cómo se pelearon! O el señor se enojó, ¿no? Pero cuando se trata de un líder, se trata de un político, una figura pública, entonces la cosa se pone más grave porque entonces trasciende. A la opinión pública le gusta ver cuando los personajes se enojan o pierden el control o se caen, ¿no? No sé por qué, bueno, sí está estudiado que nos gusta mucho la desgracia del poderoso porque de alguna manera es un poco el desquite social de aquellos que no tenemos el protagonismo. Entonces, si un líder, si un político falla, se equivoca, tiene un traspié, se tropieza, bueno, pues como que se goza más, se viraliza más en las redes. Nos gusta ver que un poderoso caiga en desgracia. Por eso los líderes, los que están frente a los medios, siempre tienen que cuidarse mucho más de cómo reaccionan ante situaciones adversas, cómo responden ante preguntas y situaciones cotidianas. Pero bueno, ¿y las parejas en dónde quedan? Cuando se trata del esposo, de la esposa o de la pareja sentimental de algún personaje que está en la política. Bueno, esto es muy fuerte porque la suerte, el prestigio, lo que le ocurre al líder, le pasa también a su pareja aunque no lo quiera. Hay ocasiones en que me doy cuenta que las parejas no son conscientes de que en el momento en que su esposo, su esposa, su novio, novia, lo que sea, ganan una elección, llegan a un puesto público, ellos también van a acarrear con todo el peso de ese puesto público. Si les va bien, si gozan de una buena reputación, la pareja también la tendrá. Y si le va mal y goza de una mala reputación, la pareja va a ser manchada y enlodada con este tipo de cosas. Por eso hace unos días, cuando se estaba llevando a cabo el juicio a Genaro García Luna, que resultó culpable en los Estados Unidos por delitos del narcotráfico, un alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón, muchos reflectores, muchos reporteros, volteaban sus ojos a ver a la esposa y a la hija de Genaro García Luna. Lamentablemente, muchos dirán, también era cómplice de los delitos, ella sabía, justificó lo que hacía su marido. Otros dirán, pues pobre ella, pues sin deberla ni temerla, pues acabó llevándose el desprestigio del esposo. No sabemos cómo era la vida íntima de ellos, pero es una realidad. Lo que le pasa al marido le pasa a la esposa en este caso. Igual pasa con los candidatos, igual con los demás funcionarios. Este prestigio pasa a la pareja y es muy importante que nosotros, los que entrenamos a estos líderes, le digamos a la pareja que el ser esposa, esposo, pareja de un líder, implica un costo. Ya se los dije cuál es. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos que ayudarlos a que comuniquen de la misma manera, que sean concordantes con el discurso de la persona, del personaje público, que hablen más o menos en los mismos términos, que procuren ser empáticos, que procuren tener reacciones moderadas ante lo que ocurre. De hecho, no responder. Si algún opositor trata de insultar al esposo o a la esposa por ser el líder, ellos no tienen por qué reaccionar en público. Una regla de manejo de imagen pública dice que no puedes enojarte en público, no puedes tener exabruptos, no puedes reaccionar gravemente ante esto, sino que manejarte de manera moderada. Ahora, una de las cosas que se aconseja mucho a las parejas es que ejercen en modo más, de un perfil mucho más bajo. Esto quiere decir que llamen la atención lo menos posible, que no se exhiban en temas públicos como, por ejemplo, exhibiendo lujos o exhibiendo cierto tipo de excesos o exhibiendo alguna actitud de soberbia o grosería. Especialmente en la política es muy criticado cuando se ve que la familia o la pareja del político principal, bueno, pues está gozando de lujos y comodidades en el país o en otros países, mientras el político está diciendo que hay que ser austeros o que hay que ser moderados o hay que ser modestos. Entonces es muy importante que las parejas se manejen en perfil bajo. Una de las cosas que recomendamos fuertemente es que los hijos, en la medida de lo posible, hay que exhibirlos prácticamente nunca, sobre todo si se trata de menores de edad. Y si son mayores de edad que están estudiando o ejercen ya una profesión, que lo hagan de una manera discreta también y de una manera mucho más tranquila. Algo que hacía el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue por ejemplo prohibir a sus hijas a utilizar las redes sociales. Ellas, como cualquier adolescente y joven, estaban deseosas de tener perfiles en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y él dijo terminantemente no. Mientras yo sea presidente ustedes no van a tener redes sociales para que el escrutinio público no esté mirando qué bolsa se compró o a dónde fue a comer o en qué coche se está trasladando o a dónde fue a vacacionar o pasar el fin de semana. Esto es muy importante. Es fuerte porque las parejas necesitan adquirir inteligencia emocional y una gran capacidad de resiliencia porque, insisto, la suerte del político lo llevará la pareja. Esto es importante. Si al político se le ataca la pareja será atacada también y si el político es alabado la pareja también será blanco de alabanzas. Pero necesitamos que la pareja tenga esta capacidad de discernir emocionalmente lo que está pasando. No está ocurriendo ni el halago ni la ofensa por ella. No está ocurriendo por la pareja, por su esencia. Está ocurriendo ni siquiera tampoco por el político principal sino ocurre por el cargo público. Si hay alguien que le dice a la primera dama de la presidencia de la república o la primera dama de un estado, la esposa de un gobernador, por ejemplo, le dice qué bella es usted, qué inteligente es usted, qué talentosa es usted, es muy probable que lo estén diciendo por el cargo porque hay que llenar de alabanzas al gobernador y por supuesto también a su esposa. Ahora si también se le dice es usted muy ruin, es usted una persona corrupta, es usted lo peor, la peor persona, también puede ser que esté ocurriendo porque al cargo es al que se le está criticando. Entonces el costo emocional, el costo de inteligencia y el costo de imagen que tiene que llevar una pareja de un político es muy fuerte, es muy importante y por ello es necesario también darles asesoría, darles una secuencia de entrenamientos y darle instrucciones para que vivan el liderazgo de la pareja que lleva el cargo principal con más tranquilidad, con un perfil más bajo y que tengan más paz. Las parejas que se la pasan más tranquilas mientras su cónyuge o su pareja están en un cargo público importante son aquellas que transitan en un perfil bajo. La modestia, la empatía, la actitud cálida, la actitud cordial, la amabilidad siempre serán las mejores herramientas para que la pareja salga bien librada de ese trance y que entienda que el destino del político es el destino de la familia completa. No se puede separar, aunque en idealmente y en el discurso se diga eso, realmente no se puede separar. Así que pues bueno es importante que cuando veamos a un funcionario público veamos también el comportamiento de la pareja y de la familia y ahí nos daremos cuenta si estaban preparados para el liderazgo o no. Voy cerrando este vídeo diciéndoles muchos líderes no están preparados para el éxito, muchos líderes no estaban listos para el éxito de su liderazgo, lo deseaban con el alma, pero lo desearon tanto que se olvidaron prepararse para ese momento del éxito. Por eso cuando les llega el cargo público, cuando les llega el éxito, les llega la fama, no saben muy bien qué hacer. Ahora imagínate a la pareja, a la esposa, al esposo, al cónyuge, que menos estaban buscando eso, ellos no estaban buscando eso, deseaban para su pareja lo mejor, pero ellos no querían ni la fama, ni el poder, ni el escrutinio público y de pronto llega en paquete con su esposo, con su esposa, les llega también para ellos. Es un impacto más fuerte emocionalmente y para ello tienen que estar preparadas. Si ustedes están cerca de una persona o son quienes quieren hacer una carrera política o estar en un puesto de liderazgo, tienen que preparar a la gente más querida, a la gente que tienen a su alrededor para ese liderazgo, porque ellos también serán salpicados de lo bueno y de lo malo de ese éxito en el liderazgo y sobre todo en la política. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.